Con el fin de mejorar la educación técnica y la formación profesional de docentes, estudiantes y servidores públicos, el Inatec realizó el lanzamiento de la Estrategia de Producción de Publicaciones Educativas y Tecnológicas en saludo del 40 aniversario del inicio de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Tenemos distintas plataformas, una es la Plataformas en Victorias Educativas y desde ahí vamos a publicar, pero también los foros, los congresos serán espacios donde se intercambien. Los participantes tienen distintas maneras de realizar sus publicaciones, tales como artículos de revista, página web, investigación, análisis, ensayos, entre otros. Reforzar la educación técnica, esa oferta formativa, reforzar las competencias que conlleva nuestro currículo para que podamos dar más. Lógicamente estamos de cara a innovación, estamos de cara a todas aquellas cosas novedosas que no solo nuestro país, sino que el mundo entero está llevando y lógicamente eso nos va a permitir dar como docentes, dar todas esas metodologías, esos aportes. El lanzamiento se realizó con la participación de 45 centros tecnológicos a nivel nacional conectados a través de videoconferencia, con imágenes del camarógrafo Francisco Espinosa en Crónica TN8 Dalila Álvarez.